Hola, qué tal, muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook, espero que esté muy bien, un saludo muy cordial de este su reportero Mario Guevara, como siempre dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad, se llevó el fin de semana, viernes, hoy es un día lluvioso, hay una tormenta ahora mismo debido al huracán que pues lastimosamente, en algunas ciudades de Florida pues ya se sintió bien duro, y aunque hasta el momento pues no se reportan mayores tragedias, gracias a Dios, y quiero comentarles mi crónica de hoy, tiene que ver con uno de esos casos no inusuales, donde un hispano viene y se queda dormido en el volante, fíjense que Josué, Josué es un muchacho apenas 20 añitos tiene, este jovencito, pero ya está en el lío de su vida, este joven que no tenía antecedentes penales, es un muchacho nacido aquí en Estados Unidos, que tiene licencia de conducir, pero la licencia de él es vertical, lo cual quiere decir que todavía es considerado menor de edad, para ciertos fines, no, en el caso de Josué, él iba manejando, salió de un nightclub, él iba manejando, y se echó unos tragos, no en exceso, pero lo suficiente para no superar unas pruebas, el problema con Josué fue que llegó a un semáforo en rojo, de esos semáforos en la view for highway, que tardan mucho en cambiar a verde, y Josué mientras esperaba, simplemente, se durmió, o sea, se durmió en el volante, con el pie sobre el freno, no sé cómo, o si logró poner el carro en parking, no lo sabemos, lo que es un hecho es que él se durmió, y los vehículos que estaban atrás de él, empezaron a pitarle, que se aligerara, que se apurara, y nada, cambió una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, cambió la luz en rojo, en verde, perdón, verde, rojo, verde, rojo, los conductores, pues, molestos, se iban, pero uno de ellos se atrevió, se paró, y llamó a la policía, era otro hispano, por cierto, llamó el 911, en cuestión de, más o menos, unos tres, cuatro minutos, ahí, en la ciudad de Norcross, hay mucho policía merodeando, mucho policía patrullando, en cuestión de tres, cuatro minutos, llegó una primer patrulla, esta se estacionó, estratégicamente, frente al carro de Josué, al minuto, llegó otra, y se estacionó, detrás del carro de Josué, básicamente, lo tenían, ahí, en medio, en cuchado, decimos, ahí, mi país, ¿no? ¿Cuál es la idea con esto? Que Josué no fuera a salir, de repente, y atropellar a alguien, tenían una ligera sospecha, de que Josué, estaba dormido, el policía se bajó, con su lámpara, se acercó a la ventana, y bien, se ve, José, que estaba bien parqueado, parqueado, dormido, Josué estaba completamente dormido, cansado, el cansancio, lo venció, y se durmió, el policía le tocó la ventana, no escuchaba, le tocó fuerte la ventana, al fin, lo escuchó, lo despertó, y él, aterrado, se tardó varios minutos en reaccionar, pero por fin, entendió que tenía que bajar el vidrio, apagar el carro, y lo hizo, el punto es que Josué lo bajaron del carro, le pidieron su licencia, le hicieron todas las pruebas, lo pusieron a que se parara en un solo pie firme, lo pusieron a que caminar en línea recta, lo pusieron a soplar el aparatito este que mide el nivel de alcohol, todas las falló, todas las pruebas las falló, al final fue arrestado, y trasladado a la cárcel del condado de Winnet, hay un video exclusivo de esto, este video está aquí en este link que les acabo de colocar, ahí está el video de que me dio la policía, ustedes pueden ver todos estos detalles que les estoy narrando, el problema con Josué es el siguiente, él pagó ya dos mil dólares de fianza y salió de la cárcel, un poco menos de dos mil, y salió de la cárcel, el punto es que ahí no se acaba el problema para él, ahora Josué tiene que ir a corte, tiene que pagar un abogado defensor, tiene que defenderse de los cargos de DUI, y de impedir el flujo vehicular, lo cual podría costarle hasta más de diez mil dólares, diez, doce, quince, veinticinco mil, incluso, si agarra un abogado extremadamente costoso, porque para este tipo de casos es bien complicado que un abogado público lo resuelva, entonces, la historia con Josué es que este muchacho puede perder el privilegio de manejar, este muchacho está en riesgo grandísimo de que lo suspendan hasta por un año o más, sin poder conducir un vehículo, o sea, no vale la pena por tomarse unos tragos, para él es más complicado porque él tiene veinte años, en Georgia la ley dice que tiene que tener veintiún años o más para poder consumir licor, y él tiene veinte, lo cual ni siquiera está apto para beber cerveza, o lo que sea, no está apto ni para cigarrillo, así es que le espero un largo, pero largo problema a este muchacho. Bueno, mi gente, cuídense mucho, aquí está el video, los invito a que lo vean, y que de una vez nos aprovechen este día lluvioso, cuidémonos, viene el fin de semana, hay que portarnos bien, si van a los lagos, a las playas, a las piscinas, lo que sea, sus chalecos a la vida todo el tiempo, porque recuerden que el riesgo de una desgracia está latente, acaba de morirse este niño en Florida, y bueno, que Dios tenga misericordia a esta familia. Cuídense mucho, hasta pronto, su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video.